Hola, buenos días a todos. Hoy es martes 11 de abril del 2023, haciendo el reporte en video desde Casa Bianca Tolima, Junta de Defensa Civil, líder voluntario Giovanni Naranjo Gutiérrez. Amanece hoy un día despejado que nos permite evidenciar claramente la situación del volcán Nevada del Ruiz. En esta mañana se observa en toda su dimensión, no se observa desde este sector nieve, si la fumarola que está encima de él, con un mayor tamaño el día de hoy en relación con el día de ayer lunes. Se presentaron lluvias moderadas en esta parte del norte del Tolima y hoy, afortunadamente, despejado el volcán Nevada del Ruiz, nos permite verlo en toda su magnitud. Esperamos que este reporte sea importante para toda la comunidad en este seguimiento que continuamente hacemos de la situación en la que estamos toda la comunidad.